El nuevo episodio de la lucha de esta familia Fragirroja, hace varios años, ya vivimos una situación muy parecida con la familia Ruiz Mateos, gente que estaba en nuestro club, haciendo de las suyas, pero esta gente, Fragirroja, de un club muy modesto, de un barrio humilde, gente consiguió que esa gente se fuese de aquí. Años después, hemos conseguido, o estamos aquí, intentando conseguir que se repita ese suceso. Tenemos muchos motivos, en aquel día lo conseguimos, y que sepa todo el mundo que lo conseguiremos. El primer motivo, los 900 euros con los que compró el Rayo Vallecano, siendo avalado por la familia Ruiz Mateos, gente, ¡Por este motivo que se escuche, presa vete ya! ¡Presa vete ya! ¡Presa vete ya! ¡Presa vete ya! ¡Presa vete ya! ¡Tres a 20 ya! ¡Tres a 20 ya! ¡Tres a 20 ya! Segunda vez la verdad es la reivindicativa como siempre, sin que nadie pueda pisarla. El segundo motivo, por las lagunas que hay en las cuentas de este club. Un montón de veces hemos visto en nuestro estadio como siendo miles y miles de aficionados los que estaban en los asientos del estadio, en el marcador, ponían algo que no tenía nada que ver. ¿Dónde está ese dinero que se han estado llevando por detrás? Esas cuentas que han presentado que no tienen nada que ver con la realidad. Con esto, presa, dimite, Vallecas no te admite. ¡Presa, dimite, Vallecas no te admite! ¡Presa, dimite, Vallecas no te admite! ¡Presa, dimite, Vallecas no te admite! El tercer motivo, esas asambleas de accionistas, a puerta cerrada, en su particular cortejo, donde los rayistas de verdad no tenían opinión, no tenían voz, donde muchas veces hemos tenido que ir a citarle la cara y a sacar las mierdas a reducir, por ese motivo, porque nosotros somos los que tenemos que decir, nosotros somos los que decidimos que se escuche en ese baile que no es el rayo, ¡SOMOS EL RAYO! Nosotros somos el rayo, somos el rayo, ¡SOMOS EL RAYO! Venido, por menospreciar la cantera, de todas las edades, nuestros jugadores más valiosos han sido menospreciados, limpados, equipaciones, las cuales no estaban a la altura, teniendo que ponerla ante su propio bolsillo, señores, hay que cuidar la cantera, coche en esta afición, ¡RAYO SÍ! ¡RAYO SÍ! ¡RAYO SÍ! ¡PRESA NO! ¡RAYO SÍ! ¡PRESA NO! ¡RAYO SÍ! ¡PRESA NO! Que vaya presa, que no les pida a los trabajadores, que eran Pilar, de este club, que tenían valores, no como él, gente que lleva toda la vida, en este club funcionando, trabajando, dando ensayo. Por un poquito él, no estaba reconocido a su labor y este hombre, callado por tierra. Y mientras tanto, le despedía a esa gente, reportando a los trabajadores, como siempre, es asolado a los cuatro bancantes que le acompañan. ¡Esa gente es el rayo! ¡NOSOTROS SOMOS EL RAYO! ¡SOMOS EL RAYO! ¡NOSOTROS SOMOS EL RAYO! ¡SOMOS EL RAYO! ¡PRISA NO! ¡PRESA NO! ¡Gracias! 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 Y ahora quiero que cantéis eso de... ¡Está la rada antirroquista! 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 El paso por el cual este estallido social de la masa rayista, ese fichaje a coste cero, demostrando que en este club ni tienen idea de fichar, ni meten un duro para que este equipo vaya para arriba, ni escuchan a la afición, ni respetan a sus valores. Ahora que están aquí todas las cámaras, que este tema ha estado muy de moda y demás, que sepan que es Vallecas la que no quiere que este equipo esté manchado por racismo. ¡Es Vallecas! ¡Es Vallecas la que no quiere que no se respeten los valores de este club! ¡Y este grito va alto! ¡Por esos querellados! ¡Por no callarse! ¡No hay miedo gente! ¡Un aplauso para esa gente que ha estado luchando y ha conseguido que no recatille esta persona! ¡Seguimos en la lucha y decimos! ¡No! ¡No! ¡No pasarán! ¡No! ¡No! ¡No pasarán! ¡No porque estamos altos! ¡No porque estamos cansadas! ¡Por eso y porque sentimos que aquello que más queremos está en peligro! volvemos a salir a la calle, todos juntos y juntas para marchar por nuestro barrio en defensa de la agrupación deportiva Rayo Vallecano porque no podemos mirar hacia otro lado y podemos esperar a que sea demasiado tarde porque una franja roja cruza nuestro pecho nos encontramos aquí diciendo que ya basta que la presidencia de Raúl Martínez debe llegar a su fin que su gestión tiene los días contados porque tiene nuestro equipo secuestrado secuestró nuestros símbolos, regalándolos al ostracismo y el olvido secuestró a nuestra cantera, orgullo de este club y la desprecia día tras día mientras le roba el futuro a quienes solo quieren defender al equipo de su barrio secuestrado también se encuentra nuestro equipo femenino que está condenado a ver como la más absoluta indiferencia se traga todo lo que el esfuerzo que en él se ha puesto secuestrado se encuentra en definitiva nuestro club desde sus cuentas que se caracterizan por la opacidad y el engaño continuo hasta el derecho de sus accionistas a conocer y opinar la situación que atraviesa la entidad con una junta de accionistas que año tras año se retrasa hasta el absurdo por eso, por nuestra cantera, por nuestro equipo femenino, por nuestro futuro por aquellos que han sido insultados sin que el club exija respeto por nuestro estadio, nuestra casa y el olvido que lo está dejando en ruinas por quienes se han tenido que ir por la puerta de atrás por traficar con nuestros valores, no los suyos por quienes viven en constante amenaza de represión por las mentiras, por la falta de valor para dar la cara por Oklahoma, por dignidad siempre por dignidad exigimos, queremos y esperamos que esta situación no se alargue ni un día más y que por fin, de una vez por todas el rayo esté en manos de las y los rayistas no en la de quienes no lo sienten no lo respetan y no lo quieren por un rayo de los vallecanos de los rayistas de quienes lo defienden sin importar ante quién por un rayo sin mafiosos sin testaferros sin neonazis ni injerencia externa por todo esto estamos aquí y por eso gritamos todos fuerte ¡Presa, vete ya! 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 ¡Unión Rayo!